Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señora Abascal, siempre se va cuando yo empiezo a hablar, pero vamos, le voy a responder. Primero, usted ha llamado el ingreso mínimo vital limosna. Ahora, entiendo que los 82.000 euros que le pagaba el Partido Popular por un chinguito llamado Fundación Mecenado y Patrimonio Social, era cultura de esfuerzo. Viva, viva el 8 de marzo, viva el 8 de marzo, y la verdad es que viva la lucha feminista. Y ni un millón de unos de mayo del Día del Orgullo Facha la van a matar. Viva el 8 de marzo. Mientras nos ponemos por enésima vez grandilocuentes por aquí, la vida pasa y ahora mismo hay centenares de trabajadores de la Nissan luchando por sus puestos de trabajo en Cataluña. Son 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos en juego y 170 millones de euros públicos en ayudas perdidos los últimos diez años. Me van a permitir que mande desde aquí toda la fuerza y solidaridad posible, que exija soluciones para ellos y que muestre la caja de resistencia que corre por la red para poder ayudarles. Futuro para la Nissan ya. Comienzo con dos obviedades, dos declaraciones de principios que de vez en cuando conviene desgraciadamente recordar. La primera. Esquerra Republicana ganó las elecciones generales. Dos veces. Por dos veces. Esquerra Republicana es el principal grupo catalán en esta Cámara. Es lo que hay. Esquerra Republicana tiene 13 diputados y diputadas. Magníficos y magníficas diputados y diputadas. Y Esquerra Republicana los va a utilizar. Esquerra Republicana los va a utilizar. Le pese a quien le pese. Por Esquerra Republicana habla y decide. Esquerra Republicana. Desde Bruselas hasta Martorellas. Pasando por el Congreso y por el Parlamento de Cataluña. No somos los criados de nadie. De nadie. Nuestro único amo es el pueblo trabajador de Cataluña. Y a este solo le sirven los hechos, no la magia. Si el político se dedica a interpretar la realidad, está bien que viva en la realidad. Y eso es lo que nosotros hacemos. La superchería para los brujos. Nosotros hacemos política. Y la segunda obviedad. Esquerra Republicana puso su fuerza parlamentaria y negociadora al servicio de la democracia y de la gente en la investidura de hace un año. Resultado. Mesa de diálogo y de negociación. El famoso sit-and-talk. Y Esquerra Republicana apuesta ahora y durante 81 días, 8 semanas y 6 prórrogas del estado de alarma su fuerza parlamentaria y negociadora al servicio de la democracia y de la gente. Resultado. Desmilitarización, descentralización, moratoria en el pago de la vivienda, reducción del IVA del material sociosanitario. Y hoy, hoy, a cambio de nuestra abstención, primero, gestión territorializada de los fondos de reconstrucción europeos. 14.000, perdón, 140.000 millones de euros en total. 77.000 solo en transferencias directas para quien mejor conoce el territorio, para las administraciones autonómicas. A quien le parezca poco esto, que se vaya a la cola de los bancos de alimentos en Madrid, en Zaragoza o en Barcelona. Dos. Ayudas para sacar del doble agujero en el que estaban los primeros y más confinados trabajadores y trabajadoras de Cataluña, los de la conca de Odena. Una. A quien le parezca poco esto, que vaya ahí y se lo diga. Tres. El compromiso de crear un nuevo marco legal de gestión ante futuros rebrotes. En definitiva, no volver a repetir, si caben, los abusos y restricciones y recentralización que supone la actual Ley Orgánica del Estado de Alarma de 1981, así como la Ley de Salud Pública. Nos hemos hartado de decir que había alternativa. Lo vamos a demostrar y así lo hemos pactado. Cada vez que el Gobierno ha querido hacer política y no matemáticas, Esquerra Republicana ha estado. Cada vez que el Gobierno ha querido no solo proteger a la gente de un virus, sino proteger a la gente de la pobreza, de la miseria y de la precariedad que vendrá, Esquerra Republicana ha estado. Y si alguna vez no ha estado, y no ha estado por dos veces, ya saben por qué. Simplemente porque Esquerra Republicana no es socio del Gobierno, no es socio del PSOE, no es socio de Unidas Podemos. Es socio del diálogo, de la política y de la gente. Y cuando éstas no están en el centro de la toma de decisiones, simplemente Esquerra Republicana tampoco está. Y estas prórrogas así lo han constatado. Por cierto, algunos comparan lo que hacemos, nuestros pactos, la política que hacemos en definitiva, con los pactos del Majestic de Convergencia y de Jordi Puyol de los últimos 40 años. Bueno, a mí no me consta que Jordi Puyol fuera independentista, nosotros sí. A mí no me consta que Jordi Puyol fuera de izquierdas, nosotros sí. Y a mí no me consta que hayamos investigado a José María Aznar. Convergencia sí. Hay un mientras tanto entre nuestros objetivos y la realidad y nosotros queremos liderar algo, liderarlo y gestionarlo. Señorías del Gobierno, salimos de todo esto con más dudas que certezas. La principal, saber qué quieren, saber qué quieren ser. Todo el mundo sabe lo que quiere y lo que quiere ser Esquerra Republicana. La pregunta es qué quieren y qué quieren ser los señores del PSOE. La señoría Ardenas Podemos. En definitiva, el Gobierno. Porque si eligen a diez diputados de la derecha contrarios al diálogo y de la derecha, son y serán una cosa. Y si eligen a trece del republicanismo, del independentismo catalán, de izquierdas, dispuestos a dialogar, son y serán otra cosa. Todo no puede ser. Dime con quién pactas y te diré qué pactas. Es cierto, la pervivencia de la mesa de diálogo y negociación pasa por la pervivencia de Esquerra Republicana como actor imprescindible en la gobernabilidad. Fuera Esquerra Republicana de la ecuación, fuera la mesa de diálogo. Pero no se equivoquen, no se equivoquen. Quien crea que la mesa va de indepes o de catalanes y que si no va bien, qué más da, se equivoca. En esa mesa no se está jugando el papel solo de Esquerra Republicana en la agenda política. La diferencia entre que esa mesa perviva o muera es la diferencia entre tener un tiempo de construcción o un tiempo de destrucción. En esa mesa no se está jugando el papel de Esquerra Republicana, repito. En esa mesa no se está jugando fomentar o atajar un odio que llega un día y pervive por generaciones. Nos jugamos que ganen los que pican cacerolas o los que llenan cacerolas. Nos jugamos que haya más manifestaciones de coches de gama alta y conciencia baja o gente aplaudiendo frente a los ambulatorios. En definitiva, nos jugamos la democracia. Y quien no entienda esto no entiende absolutamente nada o al menos que salga a la calle y vea a la Internacional Cayetana en Mercedes pidiendo libertad. Hace 24 horas, y lo digo con muchísimo pesar, entrevista al LASER, al ministro de Consumo, al señor Garzón. Pregunta. ¿Son una buena noticia los pactos con Ciudadanos? Respuesta. Sí, absolutamente. Es una buena noticia que se puedan llegar a acuerdos con Ciudadanos. Me abriría a pactar unos presupuestos con ellos para cometer las reformas necesarias. ¿Qué reformas? ¿Qué reformas, señorías? ¿Qué reformas, señorías de Unidas Podemos? ¿El contrato único? ¿La eliminación de las competencias autonómicas? ¿Condecorar abusos policiales? ¿Bientres de alquiler? ¿Vetar comisiones de investigación? ¿Abrir bares? ¿Y cerrar ambulatorios, como han hecho con Ayuso en Madrid? ¿Suprimir ayudas contra la violencia machista, como han hecho con Vox en Andalucía? ¿Eso es lo que van a pactar con Ciudadanos? ¿Esas son las reformas necesarias? ¿Les incomoda? Entiendo que, mientras miran sus móviles en su conciencia, saben que sí. Que les incomoda enormemente. ¿Y les vale la pena? ¿Les vale la pena? Yo diría que no. ¿Saben qué estaré diciendo ahora, Ciudadanos, si fueran partido estadounidense? Que ni la policía, que ni el policía, ni George Floyd. ¿América? Eso es lo que estaría diciendo Ciudadanos. Y lo saben mejor que yo. Si no nos ayudan con esto, si no nos ayudan a apartar al PSOE de la derecha, si no nos ayudan a apartar al PSOE de Ciudadanos, si ahora callan, como han hecho tantas otras veces, las consecuencias, las pagaremos todos y todas. ¿Cuánto creen que durará el ingreso mínimo vital con Ciudadanos en la ecuación? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen que durará la prohibición de cortar la luz o el agua a quien no lo puede pagar con Ciudadanos en la ecuación? ¿Cuánto creen que durará la delegación de la reforma laboral? ¿Cuánto? Señorías, Ciudadanos ni es la CDU alemana ni la señora Arrimadas es Merkel. Me sabe mal. Ciudadanos es Vox en la fase 1 y la señora Arrimadas es Rosa Díaz en la fase 2. Nos duele, nos duele verles callar. Como les advertimos tantas otras veces, frente a la guerra judicial declarada contra todo aquel que amenaza el estatus quo de según quién, y el ejemplo es Pérez de los Cobos. Lo que pasa es que mientras iban contra cinco chavales de Alsasu o nueve demócratas catalanes, pues no pasaba nada. Señores de Ciudadanos, llevan 48 horas diciendo que estamos muy nerviosos por el acuerdo. Estamos muy tranquilos, la verdad. Los que deberían estar muy nerviosos son ustedes, porque los que tienen que explicar cómo se pasa de jurar y perjurar hace 15 días que se habían cargado a la mesa de negociación y que se habían cargado a Esquerra Republicana de la agenda política, tanto catalana como española, son ni ustedes. Y los que hoy están firmando un acuerdo en el que la mesa pervive y Esquerra Republicana es imprescindible, son ustedes. Los que se tienen que explicar son ustedes, no nosotros. Estamos muy tranquilos. Los que van a tener que dar explicaciones frente a los vampiros de la bandera, frente a aquellos que muestran sus símbolos nacionales como si fueran cabezas cortadas de una tribu contraria, son ustedes, no nosotros. Acabo. La derecha. Todas las derechas. Da igual la derecha que sea. Da igual la derecha que sea. Son como un casero. Son como el peor casero del mundo. Se creen que los países son suyos. Son suyos. Y cuando no gobierna o no habita quien no les gusta, lo intentan desahuciar a patadas. Y esto es lo que está pasando ahora. De nosotros depende, de las izquierdas depende, que la retórica golpista de la derecha sea algo más que retórica. Miren, hace 30 años Jesús Gil insultaba y arreglaba a España desde un jacuzzi. Y hacía gracia. No nos lo tomábamos muy en serio. Ahora lo hacen aquí. Según quién lo hace aquí. Desde la tribuna. Y lo que antes era un chascarrillo de bar, ahora es un eslogan que se vota. Lo que antes nos explicaba José Luis Balvin, hoy nos lo explica Fran Rivera. No es casual. Y a eso nos enfrentamos. Quien crea que la deslealtad de la derecha se persiguirá en los libros de historia, se equivoca. Aquí solo importa quien gana. Y en un mundo en el que la verdad cada vez importa menos. Y en este mundo, con la mentira, ganan ellos. Solamente a un fascista le parece mal se siente amenazado frente al antifascismo. Y solo un fascista, entre la verdad y la mentira, elige a sabiendas la mentira. Les hago una pregunta y ya acabo, señora presidenta. Ustedes tienen el gobierno, pero tienen el poder. ¿Tienen el poder? Yo creo que no. Y creo que lo que ha demostrado esta pandemia es que todo pasa por soberanías consensuadas y alianza antifascista. Las izquierdas no tenemos la vacuna contra el virus, pero sí que tenemos la vacuna contra el fascismo. Pero, piénsenlo, ojalá la izquierda se tomara tan en serio sus sueños como la derecha, sus privilegios. No hay mejor antifascismo que el que se hace en el BOE. Muchas gracias. Gracias, señor Rocián. Gracias. 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 Gracias.